Y una vez más, escuadrón musical, y haciendo la fusión, poder urbano, yapa, yapa, yapa. Suena el acordeón, Micho Colombia. Hoy te voy a cantar con el nuevo concepto que el cuadro va a tocar, y a todas las corridas yo invito a bailar, con el nuevo sonido que te vengo a presentar, que te vengo a tocar, que lo tienes que bailar, lo tienes que gustar, te rimo a la punera, 100% original, traído de mi tierra, que es una buena para gozar, y llego al poder urbano, pues a mí te gozarás. Y este es el sabor, de la comarra caragunera, yapa, yapa, yapa. Desde Sonda Station, Beto Hernández, el brujo de la consola. Hoy te voy a cantar con el nuevo concepto que el cuadro va a tocar, y a todas las corridas yo invito a bailar, con el nuevo sonido que te vengo a presentar, que te vengo a tocar, que lo tienes que bailar, lo tienes que gustar, te rimo a la punera, 100% original. Traigo de mi tierra, cubre una palosa, y llego al poder urbano, pues a mí te gozarás. Y nos vamos bailando, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Jú, 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 Jú. Gracias.